¡Ale! 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 Un clásico, difícil encontrar un clásico que se defina por goleada y que se defina con juego, con belleza, con sutileza y demás. ¿Por qué? Porque el estado emocional de los futbolistas en la previa a un clásico es una cuestión muy especial. Toda la previa, toda la importancia, se juega la camiseta, se juega el honor y encima de eso el ganador hoy seguía con posibilidades. Yo no me voy preocupado, yo. Yo no sé si ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, pues yo creo que fue más, más, durante los 90 minutos más, América, futbolísticamente, en la parte físico-atlética, todo. Vino y desde el minuto uno hasta el minuto 95 que terminó el partido, puso las condiciones. Para mí fue más. Nos faltó el gol. Era difícil suponer un partido abierto y además muy táctico, muy pensado y muy táctico. Así que, por lo tanto, fue cerrado y pudimos nosotros convertir ese gol que nos dio el triunfo. Así que estamos felices por los tres puntos y por la importancia del partido. Yo creo que ustedes se dieron cuenta que el equipo no vino a esperar al Cali, a esperarlo y a defenderse, a botar la pelota, a tirarla para un lado o para el otro. No. Vino y propuso los 95 minutos del partido. O estoy equivocado. Y el otro aprovechó una oportunidad que le dimos y la metió. Nosotros tuvimos cuatro o cinco más y no se nos dio. Vuelvo y le repito, me voy tranquilo con el equipo que yo vi. Muy cerrado, muy diputado, donde nosotros tuvimos lo mejor de nuestro juego en los últimos 10 minutos del segundo tiempo, donde tuvimos algunas jugadas de gol, o sea, como el cabezazo de San en el palo, ante una muy buena jugada de Carbonero, Juan Camilo Angulo. Otra jugada donde desborda Mosquera, la saca para atrás y define Benedetti. Y otra jugada más. Nosotros tuvimos el mejor momento, que creo que ahí hubiera sido justo si nos vamos ganando 1 a 0. Y ellos tuvieron su mejor momento en el comienzo del segundo tiempo. Antes, yo tengo que estar agradecido con el plantel, la forma como han venido trabajando y cómo han obtenido esa responsabilidad ellos para sacar adelante esto. Ellos tienen una responsabilidad, ellos están desesperados, ansiosos, tienen ganas de que el equipo llegue a los ocho. Vienen los ocho. Hoy, para mí es muy fácil. Yo juego con cuatro defensas, juego con cuatro volantes de marca y juego por ahí al contragolpe y me meto atrás y boto la pelota y la reviento y la reviento. No, yo vengo a buscar el resultado. O ustedes creen que el equipo no vino a buscar el resultado. Ustedes creen que el equipo mereció por lo menos el empate o no. O hizo méritos por lo menos para empatar o para ganar el partido. Esos son los equipos que yo quiero. Yo sumo de arriba para abajo. Yo creo que hay una cantidad muy importante de jugadores que jugaron en muy buen nivel. Y a lo mejor son muy pocos los que me parece que no estuvieron en buen nivel. De a poco estamos recuperando jugadores. Hoy entró Delgado y en la primera jugada que participó logró un córner. De ese córner vino el gol. Fue una pelota que cogió Pérez. Que yo creo que en los años que tiene Pérez de jugar al fútbol, es la primera que coge así. Yo pensé que me podían hacer daño los delanteros o los volantes o boncillos de ellos o alguna cosa. Un volante de marca me definió el partido en la noche de hoy. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!